¡Suscríbete al canal! Lo vamos a ver y a ver cómo es Venga, vamos a sacarlo Aquí está, bueno aquí podéis ver los que hay Hay más, se supone que hay otro Bill así como en moradito, ¿vale? Y hay otro Viper que es como más transparente Pero bueno, aquí tenemos Y además lleva peana O sea que normalmente los Funkos no suelen llevar Pero estos llevan peana Me encanta Ahora lo muestro A ver que lo termine de sacar un poco Y aquí estamos Bueno, aquí está la peanita Y aquí está nuestro Bill Nuestro querido Bill Por favor, como mola Aquí lo muestro Y venga, lo voy a poner en su peana Ahora que no encaje me parto de risa O a lo mejor lo estoy montando yo al revés Porque suelo hacer ese tipo de cosas Venga, por aquí uno Y ahora metemos el otro piecito Y aquí lo tenemos Aquí tenemos a nuestro querido Bill Que nos va a acompañar Mientras estamos jugando a este juego Así que una vez dicho esto Vamos a continuar Bueno, pues la última vez lo dejamos aquí Así que vamos a continuar Y vamos para allá Tenemos que saltar por aquí Y ahí vamos Vale Mira, alguien ha perdido su libro Sos me dijo que si Devolvemos los objetos perdidos a sus dueños Se supone que revelarán un secreto O un dato curioso Es etiqueta de misiones O algo así Me apunto a lo de los secretos curiosos Parece que la calle principal Paremos en la calle principal luego Y preguntemos a los vecinos Si han perdido algo Vale A ver, saltamos encima Y... Muy bien Eh, ha soltado algo Ha soltado algo Voy a subir encima del trampolín este Vamos a comprobar esto un poquito Y... Ostras, si me he caído Qué desastre, ¿no? Espérate, ¿puedo...? No, me toca subir por aquí ¡Qué leche! Es que a lo mejor eso es algo importante Vale, pero espérate porque aquí hay otro libro Y lo quiero pillar por si acaso Oye, que a lo mejor es algo importante luego Y estos ojos No será cosa débil Es que yo mal pienso Yo mal pienso mucho Lo siento mucho Pero mal pienso Vale Vale Ostras, he podido subir con Mabel Pero no he podido... ¿Qué hacemos? ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado ahí? Eso ha sido un momento, pues, normal en un juego Mabel aparece y desaparece A ver, he encontrado algo extraño ¿Qué es esto? Vale, no puedo mirar lo que es Pero bueno, voy a cotillear por aquí un poquito Si acaso me he dejado algo importante Mientras se va por allá No, vale No, es que esto hay que mirarlo Luego te dejas ahí algún objeto Ah, pues, no Muy bien Ahora sé Eh, puñetazo al ganto Ahí está ¿Qué tico? ¡Qué bonito! ¡Eh! Ahí hay para engancharse o algo No, ahí no voy a llegar Está demasiado alto Está demasiado alto Vale, pues, ya está Está muy a la esquina, ¿no? Ah, vale Que hay más Hay más Hay más Vale Ya tenemos otros Son cuatro objetos Entonces, vale Saltamos encima Y... Tiqui, 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 tiqui Toma Vale Otro libro Madre mía ¿Cuántos libros han perdido? No le dan valor a los libros, hombre Qué vergüenza Eso era una pesa Que no sé de quién será Pero alguien ha perdido una pesa Anda Podemos ir por aquí Y... Venga Ahí tenemos una más Y ahora voy a hacer el tonto Porque voy por aquí Y voy a mirar quién me he perdido De aquí No, es que luego a lo mejor Me pierdo alguna cosa Que luego es importante Claro está ¡Eh! Otra Esto es que habrá que encontrar Un número determinado Anda Mabel De verdad Aparece y reaparece Así como Es un fenómeno paranormal Normal Bueno, la verdad que la chavala Tampoco es muy normal O sea Las cosas como son Y el que ha visto la serie Lo sabe Vale, vamos por aquí Y me habría dejado algo por allí Seguro A ver si... Bueno, no Ah, porque se me va Vale, voy a ir por aquí Vale, vale, vale ¡Eh, eh, eh, eh! Una copa Una copa ¡Ostras! Vale Y esto me la que es saltando Por aquí Me pica la nariz De modo que porrazo ¡Qué mal! ¿Y de cuando me pica la nariz? ¡Hala! Allá arriba hay un cómic Y ahí me he dejado un libro Espérate, voy a cogerlo ahora Un momento Que pillo el cómic Antes de... Y el libro Vale, vale, vale Lo tengo todo Vamos a ver Ah, que había otro tótem Vale Vale, pues aquí Si quieres Eh, ahí arriba Hay algo Espérate Vamos Niños Vamos Volved Porque ya tenemos los cuatro objetos Que es lo que buscaba él Vale ¡Bingo! No sé qué es esta basura Pero será una atracción genial Para los turistas Madre mía No le digo nada Porque pa' qué Rápido A la cabaña Pues vamos Pues vamos Vamos a la cabaña Ah, y él desaparece O sea, él no nos acompaña ¿Para qué? Este hombre Este hombre es la leche Vale Pues creo que lo tenemos Todo lo que nos pedían Me encantaban boleos por ahí Bamboleos es el cerdito Que es la mascota de Mabel Bueno, podemos ir aquí a cotillar No querían No querían Que habláramos por aquí Con la gente Pues ya está Vamos un poquito a hablar así Con la gente Estas son las amigas de Mabel Ayuda Mabel Unos del instituto Me han robado mis relatos De Monster Man Les he visto tirar mis preciados relatos Desde la furgoneta De su madre Cuando se alejaban Por favor Encontrad mis relatos Por mí Y por el mundo Por digizar Por digizar Eso Esto Sí Te ayudaremos Vale, a Dipper le gustan esos relatos Ah, Mabel Me he podido evitar Ver que eres la caña Para las misiones Y diréis ¿Por qué pones esa voz? Porque es que Grinda la doblan así O sea, no va de coña Es verdad Si ves alguna mancuerna Por aquí Podrías cogerla Ostras He visto unas cuantas Se las tiré todas A unos niños Del instituto Que le robaron Los relatos De Monster Mona Candy Gracias Pues tengo Espérate Tengo curiosidad Vale La pila de cristal El imán celeste Imán verde Cordel de Vete tú a saber Ídolo de pájaro Vale Y esto Ah, vale Encuentro todos los fanfics De Monster O sea, de Pokémon Viene a ser una especie de Pokémon Porque el dibujo de ahí Es un Pokémon Vale Pero en verde Perdidos de Candy Devuélveselos Vale Pues llevamos uno de 8 Dos mancuernos de 8 Guay Llevamos un trofeo De Taitantos Vale Y esto último de aquí ¿Qué es? ¡Oh! Vendedor ambulante Regurgita bolas Y Te las escupe Da puñetazos Y disparos Y dispara las bolas De vuelta hacia él Vale Este va a saberlo Los gamos salvajes Ah, vale Nos lo va sacando todo En plan Vale Muy bien Chulo ¡Hombre! Robby Nuestro querido Robby Mis hormonas Son una caula sudorosa No es asunto tuyo Imbécil Una balada potente Seguro que no sabes Ni lo que es eso Es como una balada Pero con más poder Nunca lo sabrás Me subí a la torre de agua Y esparcí mis letras De canciones secretas Con el viento Pero no Os atreváis a ir A buscarlas Las buscaremos Es que es lo que hay A mí me dices que no Y yo voy Hombre, pacifica Ay, por favor No puedo creer Que vaya a decir esto Pero os necesito Estaba redecorando Mi habitación Con más espejos Para mirarme Cuando tiré Los trofeos De mis padres Por accidente De mi padre Mi padre Va a perder la cabeza Si no encuentro Esos trofeos La última vez Me quitó la tarjeta De crédito Una semana Podríais Buscar los trofeos De mi padre Si me los traéis Os recompensaré No riéndome De vuestra ridícula ropa Durante una semana entera Va Gracias a Dios De verdad Vale, no puedo seguir por aquí Por lo tanto Me tocará seguir Me tocará volver Por donde he venido Y bueno Ya sabemos De quién son los trofeos Saltamos a rote Eh, un libro No había visto antes Fíjate tú Pero bueno Vamos viendo cositas Vamos viendo cositas Me imagino Que de vez en cuando Aparecerán otros Personajes Que me dirán Algo que han perdido Alguna cosa así Porque es que si no Vale La cabaña del misterio Eh, ahí está Wendy Eh, vosotros dos Si veis algún casete De la vieja escuela Por ahí Recogedlos por mí ¿Vale? Mi padre los tiró Por la ventana del coche En nuestro último viaje Ese tío no aprecia La buena música Niños, se me ha ocurrido Algunas atracciones Nuevas con la basura Que me habéis encontrado Al museo Eso es como Alaba Cueva Ostras, el museo Bienvenidos a un mundo De Diver Encanto Guau Todo es tan brillante Y ya no huele a formol Le he hecho un lavado de cara También estoy pensando En comprar un helicóptero ¿Cómo te lo has podido permitir? Pronto nos bañaremos En Oro Nomo Así que estoy despilfarrando Benditas tarjetas de crédito A que al final No te dan nada Mirad las nuevas atracciones En los pedestales De ahí enfrente No toquéis nada Si lo tocáis Lo compráis ¿Vale? Esta muestra dice Espartiguiños Bebé Espartiguinos Bebé No te enfrentes A estas fieras aves guerreras Muy bien Oh, hola Sos Oh, hola Sos quería hablar Con vosotros dos No recuerdo de qué Es como si desconectase Cuando habla Hostia, madre A ver que mira esto Un momento Madre mía Esto va Qué bonito Mirad esto Mirad esto tíos Mientras estabais De aventuras He usado Mis super habilidades Para mejorar Vuestro gancho De pelea Ahora deberías Engancharte a las cosas Automáticamente Cuando lo dispares Y sostener Una barbaridad De peso Para que podáis Girar alrededor Vale El gancho de Mabel El primer capítulo Fue apoteósico Nunca he sido Tan peleón Gracias Sos Ahora Id a pelear Para ensanchar Vuestros corazones Yo estaré aquí Peleando Con mis problemas Personales Eh, eh Bamboleos Bamboleos Oink ¿Qué pasa Bamboleos? Oink Oink Pobre cosita Di, pero Unos mapaches Han robado Los aperitivos De bamboleos Y los han Esparcido Por todos lados Está famélico Relájate Mabel Buscaremos Los aperitivos De bamboleo Cuando exploremos Vale Vamos teniendo Misiones Vamos teniendo Misiones Despertar Niños Tenéis Gemuletos Que encontrar Tengo que conseguir Un camión Que pueda cargar Con un millón Con un millón De oro De gnomos Vamos Mabel Exploremos Las viejas minas Sí, mejor Vale Tenemos nueva misión Hay que explorar Las viejas minas Y Pues vamos Para allá Bueno Nuestra próxima misión Es ahí En las viejas minas Y lo vamos a dejar Para más adelante Porque diréis Esto ha sido Un poquito gordo Pero bueno Lo vamos a dejar Para más adelante Y veremos a ver Que hay en esas viejas minas Así que Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos veremos Próximamente con más Hasta la próxima Y un gran saludo Y un gran abrazo Para todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!